Porque lo que se dice en el mundo, nos toca de cerca. Porque las promesas de ayer, hoy, ya no sirven. Porque lo que para unos es liderazgo, a otros les suena a dependencia. Porque detrás de los que toman las decisiones políticas, económicas y empresariales, estamos todos los que vamos a vivirlas. Por eso no basta con conocer las noticias, hay que entenderlas y analizarlas. Y ese es nuestro trabajo. Valenciaplaza.com, el primer diario económico online de la comunidad valenciana, con un punto de vista crítico para entender la actualidad económica de aquí y de todo el mundo. Con análisis sobre la bolsa, con las noticias de nuestras empresas y con un lenguaje accesible. Para todo el mundo, desde todo el mundo. Valenciaplaza.com Conectas, conoces.